Cuando hablamos de chingonas, es inevitable pensar que entre chingonas, pues hay niveles. Y tenemos a la chingona número uno, que es la mujer que solo se enfoca en su carrera profesional. La dos, es la que busca el amor y no lo consigue. Y la tercera, la que ya tiene pareja, la cuida, la valora y además sigue teniendo éxito. Hoy, hoy tengo un invitado de lujo. Fíjense, él es conferencista internacional, conductor y locutor de radio en el programa Por el Placer de Vivir. Presente en 142 estaciones de radio en México, Estados Unidos y Sudamérica. Autor de 10 libros bestsellers, su más reciente libro Cuando Echarle Ganas No Es Suficiente. Cuenta con más de 15 millones de seguidores en redes sociales. Por favor, amigo. ¡César los datos! Hola, qué gusto verte y me encanta estar en tu podcast, sobre todo compartir contigo este tema sobre los tres tipos de mujeres mayonas. Chingonas, chingonas, chingonas. Sí, es que hablabas del primer tipo que le vale madre si va bien su relación o no va bien porque ella va en pro del éxito. Es malo o es bueno, depende de lo que tú quieras en la vida, porque hay gente que desea el éxito, hay mujeres que desean el éxito. Y están contentas así también. Sí, sin varón, no hay problema. Y se vale, se vale. Y se vale, se respeta. El segundo tipo de mujeres, las que están en busca de, pero tienen tanto trabajo, tienen tanta cita con el éxito que no lo logran, pero quieren. Y la tercera, pues ya lo tienen como tú. Tienes tu pareja, una relación estable, tienes éxito, mucho éxito en todas las áreas de tu vida. Eres mamá y ahora hasta me sorprendiste, que hasta abuela. Dije, no puedo creerlo. Y dices, ¿cómo le hiciste para llegar a ese punto tres donde cuidas tu relación, pero también te gusta el éxito? Es que vas aprendiendo con las caídas. Yo creo que por eso es importante tener ese propósito de vida que te haga vibrar, que dices, ¿qué es lo que en realidad queremos? Porque fíjate, César, yo conozco muchas mujeres que ya, o sea, literalmente traen el vestido de novia en la cajuela. Y nomás, y nomás no, me dicen, es que los hombres no se comprometen. ¿Por qué? Sí. Fíjate, a esas mujeres que traen el vestido de novia en la cajuela y que traen la U en la frente, de urgida, urgida de que ya quieren amor, cariño, reconocimiento, que están buscando. Compromiso, compromiso. Que ya quieren a alguien ahí en la vida. A ver, si ya viste lo que es el éxito, ya viste lo que es que te vaya bien, se requiere que seas astuta como serpiente. ¿Cómo son? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues mira, yo te voy a decir, porque creo que voy a estar hablando mucho de cómo eres tú. Una mujer astuta es una mujer que tiene y trabaja la inteligencia emocional. Para mí eso es básico. Fíjate lo que es inteligencia emocional. Inteligente emocionalmente. Es esa persona, esa mujer que sabe que tiene una cita con el éxito, que le gusta trabajar, pero que conoce de información que la mujer acompañada o el hombre acompañado tiene más posibilidades de tener más estabilidad emocional y menos enfermedades. Entonces, no estoy hablando de algo inventado. Hay investigaciones que fundamentan esto, que quienes están en pareja viven más tiempo que los que están solteros. No con esto estoy en contra de la soltería. Simplemente, hay gente que decide la soltería como estilo de vida y contento y feliz, pero las investigaciones dicen que si estás en pareja, vives más. Entonces, ¿por qué no se comprometen? Bueno, el problema del compromiso es, primero, que debe ser, como tú lo dices muy claramente, contigo misma. Que tú haces un compromiso contigo y luchas por tener a alguien a tu lado, pero sin necesidad de forzar la situación. Esta astucia para mí es agregar inteligencia. Y una frase que para mí es básica y la digo en mi conferencia de mujeres difíciles, hombres complicados. La mujer inteligente es la que hace creer que el que manda es él. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buen consejo! Ya sabes quién manda. A ver, yo ya sé quién manda en la casa, la señora, ¿verdad? Pero haznos creer que mandamos, por mandar entre comillas, no quiero tampoco dar el machismo. A ver, ¿cómo? A ver, un ejemplo. Ejemplo, como le hacía mi mamá a Doña Estela, mi mamá y Doña Paula, mi abuela, la mamá de mi mamá. Mi mamá siempre hizo creer a mi papá que él mandaba. Llegaba mi papá y ahí viene tu papá, lápido, levanta todo, levántalo, ahí viene tu papá, ahí viene el rey de esta casa, ahí viene entrando el rey de esta casa. Él es el rey. Y veíamos a mi papá y dice, Antonio, ¿verdad que no puede ir? ¿Verdad que no puede ir? ¿Verdad que no, Antonio? No, no puede ir. ¿Ves? Tu papá no quiere. Esa es una mujer inteligente, o ya sabe lo que quiere, pero lo hace sentir partícipe de una decisión que tiene. O sea, es que eso que me estás diciendo es el problema que veo siempre con las mujeres. Porque me dicen, ok, a mí me va muy bien en todo, pero en el matrimonio, en la relación, no más no. Y yo doy todo de mí, no sé qué. Pero es que cuando somos chingonas y nos sentimos independientes y que nos comemos al mundo y que yo puedo. Y tienes tu dinerito. Y ya decides en qué se gasta. Sí, pero también hay que encontrar, como dices tú, el equilibrio. Porque la verdad sí necesitamos el hombro para llorar, sí necesitamos el hombre que nos proteja, pero hay que dejarlo. Dejarlo, que él también sea hombre. Pero el problema es que no se quieren comprometer los hombres. Hoy en día yo eso es lo que escucho. Muchas mujeres solteras que dicen, es que no, o sea, nada más quieren relaciones abiertas. Cuando una mujer quiere el compromiso, recuerdo también a mi abuela, doña Pola, que ella decía que en un árbol las manzanas mejores siempre están en la parte más superior. Que cuando, como los hombres tenemos genes de protector, de cazador, de mangonador, una mujer que se da su lugar, que no demuestra la u de urgida, que trabaja, que tiene amor propio. Los hombres las admiramos. Y nuestra admiración empieza a llegar a tal grado de decir, pues no que te veo tan independiente, sino que me haces sentir que valgo en tu vida, que me preguntas la opinión, le das el dulce, pero no lo empalagas. No sé si me explico. Ok, sí, claro. Porque no se va a comprometer con alguien que ya está todo empalada. Pues ya probó, ya le, ya. Ya le diste todo, mi reina. Ya no le dejaste nada para. ¿Para qué? Sí. Pues sí, que el factor. Es como si te abrieras el regalo de Navidad en noviembre. En noviembre. El factor sorpresa, el factor. Hay una canción que interpreta Ricardo Montaner, que me gusta mucho, que dice, un toque de misterio que avive nuestro amor. Ese toque de misterio, cuando lo pierde la mujer, hace que el hombre pierda interés por la conquista. Y está comprobadísimo, y lo digo por los casos que yo conozco, que cuando nos dan todo en la mesa a los hombres, no lo valoramos. Perdón que hable tan fuerte. O sea, que no anden de rogonas, viejas. La neta. Traducción simultánea. Dejen de estar de rogonas, desea desear, reconoce tu valor, quiérete tú primero, porque dicen, ay, por favor, una migajita de amor, una migajita de cariño. No, mi reina, usted no anda buscando medias naranjas, usted es la naranja completa.